Hola, hoy dedicamos nuestra sesión de té a una variedad que proviene de Vietnam, Ope Bailien Bio. Las hojas, tal como indica su gradación Ope, son tal cual, sin enrollar. De un tamaño medio desprenden un aroma con presencia, indicándonos que no es un té suave. Vamos a preparar este té verde utilizando unos 3 gramos y añadiendo agua a una temperatura que no llegue al punto de ebullición, para que no quede demasiado amargo. Los té de Vietnam han sido grandes desconocidos durante mucho tiempo y no ha sido hasta hace pocos años que, gracias a iniciativas empresariales de nueva generación, se han ido dando a conocer. Una vez a punto, este baile en Vietnam Ope se muestra de un color amarillo con toques ocre. El sabor no es sutil, donde el gusto herbáceo tiene protagonismo. Es un té fuerte, que ya avisa desde el principio con unas hojas de aspecto silvestre, y que acaba confirmando su carácter al disfrutarlo una vez infusionado. Es precisamente este sabor intenso el que es su punto fuerte si se sabe aprovechar adecuadamente. Una buena opción para limpiar la boca después de una buena comida y para ayudar a tener una mejor digestión. El nombre baile en, de origen chino, es por los toques blanquecinos de las hojas una vez infusionadas. Efecto que se encuentra en algunas variedades de té verde. Baile en significa en chino, literalmente, cara blanca. Otra cosa es la gradación Ope, que significa Orange Pico. Lo de Orange es por el origen holandés de la clasificación, y en este caso Ope sería un té de la casa, que se ajusta perfectamente a su papel. Bien, esto es todo en la sesión de hoy. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.